Como dice Mauricio, efectivamente es un número de obras las que vamos a revisar en realidad limitado, cortito. Yo he tratado de ir haciendo un seguimiento de los textos que pueden caer dentro de esta categoría y en la época del siglo XVIII y XIX que vamos a tratar. Pues hay una especie de librería donde circulan más de, yo creo que 50 o 60 nombres de escritores y escritoras que han trabajado el tema de lo maravilloso, del terror, de lo fantástico, de todos estos temas que vamos un poco como a abordar. Entonces, quiero empezar esta sesión compartiendo con ustedes un poco, una inquietud. ¿De dónde salen estos textos que vamos a revisar, que vamos a comentar a lo largo de estas sesiones? Permítanme. Permítanme. El curso, como decía Mauricio, representaciones de lo maravilloso y extraño y es una aproximación a la literatura fantástica y su influencia en obras audiovisuales del siglo XXI. Bueno, se trata en esta aproximación de que a partir de las obras que nosotros revisemos, se genere una especie de inquietud, de detonador para que posteriormente ustedes sigan un poco en el rebusque de este tipo de textos, de estas obras, de tal manera que se cree una afición y sobre todo se pueda conectar para cuestiones ya más personales, más de vida y se cree pues una especie de hobby por estos textos. Voy a plantear una línea del tiempo muy general, por supuesto, esto se puede profundizar mucho, una línea muy general en la cual nos vamos a ubicar a partir del siglo XVII para terminar sobre todo en la mitad, en la primera mitad del siglo XIX. Sabemos todos que los periodos históricos, las taxonomías tienen muchas complicaciones teóricas y prácticas, así que esto solamente funciona como una guía para ubicarnos un poco espacialmente, espacial y temporalmente y poder saber por dónde vamos, por dónde vamos a transitar. Nos ubicamos en el siglo XVII, es decir, estamos pensando una fecha aproximada, 1650, la mitad del siglo XVII, 1650, y sobre todo quiero que nos ubiquemos en un país europeo que es Francia. ¿Qué Francia? Porque Francia fue epicentro de uno de los movimientos más importantes en la historia del arte, así como también de la filosofía en el siglo XVII y XVIII, donde algunos de los acontecimientos que van a ocurrir, acontecimientos todos de corte histórico, van a ser un elemento importantísimo para la creación de las obras de arte, es decir, la literatura se nutre de la realidad, el arte se nutre de la realidad y la retransforma, es decir, hay una propuesta que va dando un giro a lo que ve, a lo que se vive, y surgen estas expresiones artísticas de muy distinto puño, de muy distinto tipo. ¿Qué tenemos más o menos por el siglo XVII, siglo XVIII? Pues miren, tenemos la época en Francia del absolutismo, de los reyes, de vena divina, de la idea de que todo para el pueblo, pero sin la intervención del pueblo, y en el siglo XVII, siglo XVIII, una de las tendencias en el mundo artístico es recuperar estas nociones de arte de los antiguos pensadores grecolatinos, sobre todo mucho las fuentes de lo que fue en el siglo XVI el Renacimiento, y entonces se trata de traer al presente una serie de preceptos que funcionan muy bien en la ideología absolutista del iluminismo posteriormente, que les van a permitir un poco sustentar estas ideologías. Es una época, siglo XVII, buena parte del XVIII, donde pues la razón va a ser la que dicte los caminos para descubrir que se va a considerar verdadero, que es cierto, saberes como por ejemplo lo religioso o lo teológico, no dejan de ser saberes, pero son saberes como de segunda mano, como que no son saberes confiables, sobre todo porque la razón valiéndose del empirismo, pues se solidifica, digamos, agarra mucho más fuerza para plantear lo que serían los conceptos de verdad. Tenemos una de las muestras importantísimas, culturales, significativas de la época, la enciclopedia, esta enciclopedia en el sentido literal de lo que nosotros conocemos como una serie de tomos, que intentaba recabar todos aquellos conocimientos que eran susceptibles de demostración, de certeza, porque el conocimiento racionalista y el empirismo avalaban de alguna manera este tipo de saberes. Es una época en la que se generan avances científicos que vienen un poco en avalancha desde el siglo XVI y aparecen, por ejemplo, cuestiones muy simples como de medición, los barómetros, por ejemplo, es decir, una serie de artefactos que permiten hacer mediciones mucho más confiables. La geometría cambia, el concepto de geometría, y entonces son algunos de los elementos que van apareciendo en esta época. Y considerando que en la época del XVII y XVIII era retomar a los clásicos grecolatinos, el momento del Renacimiento, pues fíjense que el concepto de belleza, que es un concepto bastante resbaladizo, está circunscrito a una serie de preceptos como el sentido de la armonía. Armonía, pensaba Aristóteles, que era un concepto que estaba también sujeto al de proporción, es decir, que si era una obra de teatro, la obra debía cumplir con determinadas características estructurales para que cumpliendo con esos elementos se pensara que tenía armonía, incluyendo la desproporción de la aparición de los seres, de las deidades, de lo que le pasaba a los personajes. Adelante, estimado Mauricio. No, perdóname, fue un error de configuración, síguele. Ah, gracias. Un concepto de belleza que acorde con la razón, con el racionalismo, pues tenía que ser serena, tenía que ser mesurada. Era una especie de arquitectura donde se permitía poca ornamentación, en el entendido, por ejemplo, que la razón tiende a lo simple. Lo simple, no como sin importancia, sino como algo que evita lo gariboleado, los recovecos, la explicación más sencilla. La mesura, y eso incluía el tema de los sentimientos, es decir, había que cuidar, por ejemplo, que en las obras de la literatura estas emociones no fueran emociones desbordadas, pasionales, y una característica que cunde por todo el arte y que tiene que ver con una aportación, digamos, entre comillas, de la parte neoclasticista, es que el arte tenía que ser un arte útil, es decir, debía servir para enseñar. Por supuesto que todos cuando vemos una película, leemos un libro, podemos decir que el libro nos ha dejado una enseñanza. Sin embargo, bueno, también hay que pensar que esa es una consecuencia de la obra y no necesariamente a una finalidad que el escritor ha pensado poner, digamos, ahí sembrar, para que el lector pueda quedarse con un aprendizaje en específico. Aquí en el neoclasticismo sí existe mucho esta tendencia a pensar que el arte debe ser útil en el sentido de la didáctica, es decir, debe de haber un mejoramiento social a partir de esta enseñanza de los textos, por ejemplo, literarios. Ey, ahí nos vemos, yo también estoy en una reunión, ¿sale? Podemos... Ah, me la saludas. En el micrófonos apagados, por favor. Se le fue a ellos, ¿no? Ya. Junto con estos preceptos neoclásicos, hay una serie de pensadores que no están muy de acuerdo con estas ideas. Pensemos que el arte quizás tiene un sentido como de avance cíclico, va retomando elementos del pasado, los va modificando, va proponiendo, se van tomando. Yo quiero platicar brevemente sobre dos pensadores importantes para la época. Uno es Edmund Burke, que empieza a plantear ya en el siglo XVIII, frente a la reacción de... como una reacción contra el neoclasticismo, una especie de importancia sobre la intensidad de los sentimientos y cómo las cosas provocan sobre las personas una serie de reacciones que tienen que ver con las emociones. Retoma el concepto que no es nuevo para la época, de lo sublime, como algo que está muy cercano al asunto de la grandeza, de la oscuridad, de la soledad, de todas estas cuestiones que podemos sentir frente a la naturaleza y que nos hacen sentir muy pequeños, arrobados, digamos, por estas cuestiones de lo inconmensurable, nos hacen sentir muy finitos frente a un cielo inmenso, infinito, completamente estrellado, y esas sensaciones son las que en el mundo neoclásico quizás trataron no de ponerse siempre en el primer plano, sino de mantenerse detrás de estos preceptos que ellos tenían. Y aparece también un concepto interesante en Burke, que no es nuevo, pero lo traigo a población en esta época, porque aquí es donde vamos a ubicar parte de nuestras obras, que es pensar en el dolor como causa del deleite. Seguramente esto lo tienen ustedes claro en el sentido de la historia de la pintura, en la historia, por ejemplo, de muchas representaciones escultóricas, pero aquí aparece otra vez como un motivo interesante. Y esta especie del dolor como causa del deleite después se va a convertir en un motivo literario, por ejemplo, para el romanticismo, que tiene que ver como con la muerte, como una expresión, como un fenómeno que también nos acerca a elementos estéticos. Burke es inglés, y en el caso de Herder, es un filósofo alemán, que siguiendo un poco esta idea de Herder, habla sobre todo de la recuperación de un escritor inglés que es Shakespeare. ¿Por qué? Porque Shakespeare es un escritor que rompe con el canon, prácticamente que los griegos, en el mundo renacentista, se había planteado como las reglas de la armonía, de una belleza que estaba más por el lado de lo mesurado, y entonces Herder empieza a revalorizar estas cuestiones de lo gótico, del pasado, de lo bárbaro como un elemento que está dentro también del arte, y la belleza, este concepto de belleza como armonía y serenidad, empieza a cambiar hacia lo irregular, sobre todo hacia el asunto de una expresión estética que no tiene que ver con la utilidad como enseñanza, es decir, el arte no tiene que estar con una enseñanza en ese sentido. Elementos que cruzan, sobre todo siglo XVII, siglo XVII y siglo XVIII, pues está, por ejemplo, estas ideas del puritanismo, sabemos que en Francia, por ejemplo, en Inglaterra, las iglesias que se escinden del catolicismo van a crear otro tipo de interpretaciones sobre las sagradas escrituras, grupos religiosos, ustedes recordarán un poco quizás en el cuento de la historia de Woody, el vagabundo, como este personaje central, uno de los personajes principales, está siempre en pugna con grupos religiosos que corresponden a una facción distinta a la que él pertenece. Y entonces, estos elementos del puritanismo, de la interpretación de las sagradas escrituras, de lo que pueden creer en el sentido de una interpretación literal, pues van a dar un poco idea a las cuestiones de lo... de lo... quizás de lo terrorífico, del miedo, del... adelante, Mauricio. Sí, ahí sí, quería aportar una cosa. Para entender bien de dónde se está produciendo todos estos movimientos, todas estas corrientes de pensamiento, vale la pena recordar un dato relevantísimo, relevantísimo. Consideran que el periodo medieval duró prácticamente un milenio, prácticamente del año 500 al año 1500. Imagínense, hubo un dominio de la verdad religiosa, de la verdad católica religiosa durante mil años. Eso deja marcas muy profundas en la cultura. Y las leyes estaban basadas en las escrituras. El comportamiento social estaba normado por las escrituras. Las instituciones más importantes del mundo europeo operaban alrededor de la iglesia. Entonces es un mundo que está... que es completamente monolítico y que gira alrededor de un sistema de creencias fijo y determinado, ¿no? Que es lo que ahora conocemos como la iglesia católica. Pero cuando ocurre el descubrimiento, la invasión y la conquista de América, pasa algo en el mundo europeo que fractura la realidad. Pasa que ellos tenían una explicación completa de su mundo, pero en ese momento su mundo era Europa, Asia y África. Y entonces uno de los hijos favoritos se queda en Europa, uno de los hijos favoritos se mueve a Asia, uno de los hijos favoritos está en África y de ahí se desarrolla la historia de la cultura según las escrituras. Y cuando encontramos otro continente con otras personas que nunca jamás habíamos visto, con unos animales nuevos que jamás habíamos conocido, ¿qué explicación le damos a eso? ¿No? Hay un vacío de explicación muy profundo que es tan poderoso que provoca una sisma completa, perdón, un sisma, provoca un sisma completo en la estructura institucional y simbólica de la iglesia. Tan es así que por eso se abre esta pequeña esta pequeña grieta por donde entra el protestantismo, ¿no? Y entonces tiene que haber una reinterpretación de las escrituras. Entonces estamos frente a una lucha cultural muy tremenda en la que pues un grupo dice, a ver, si ya no va a ser la fe lo que va a regir nuestra vida, ¿qué va a ser? Ah, pues la razón, ¿no? Digamos, y por ahí vienen los pensadores ilustrados. Otra fracción dice, bueno, es que esta interpretación de las escrituras pues no nos da cuenta de la realidad que hacemos. Ah, pues hay que interpretarla de otra manera y de ahí vienen todos los luteranos, los protestantes, ¿no? Y entonces hay una fractura de la realidad muy poderosa que está intentando conciliarse como para volver a integrar una cultura que pronto, más pronto que tarde, se va a dar cuenta que ya no engrana como engranaba antes, ¿no? Que ya no está, que el mismo cemento que los unía antes ya no funciona. Se tardan 200 años en darse cuenta, por supuesto, no estoy diciendo que pasó de un día a otro, pero de ahí que empezamos a entrar al siglo XIX, la segunda mitad del siglo XVIII y empezar el siglo XIX, ya con las ideas de naciones, ¿no? Si ya no somos una gran nación al cobijo de lo divino, entonces, ¿qué somos? ¿no? Ah, bueno, somos fragmentos culturales y entonces la cultura comienza a suplir el papel de la fe poco a poco, no solo en Europa, sino en todos los países eurocentrizados a fuerza, ¿no? Con esto incluyo a toda América. Entonces, las dudas que están empezando a ocurrir en Europa empiezan a ocurrir también en toda América. ¿Qué pasa? Que antes las explicaciones estaban dadas por el orden de lo divino y para aquello que nos da miedo, todo eso tenía una explicación en las escrituras, para aquello que nos da paz, tenía una explicación en las escrituras. ¿Pero qué pasa si esa realidad se fractura? Bueno, viene la gibris, viene la apertura de las emociones, ahora sí que digamos que se abre el abismo, ¿no? Y entonces empezamos a observar que comienza a salir del abismo, del abismo de las emociones una vez pasada la fe y una vez pasada la razón. Listo, era lo único que quería agregar. Muchas gracias, Mauricio. Les decía yo, pues un poco y siguiendo esta idea de Mauricio, la ruptura con la iglesia, con este pensamiento religioso, se crea la iglesia, se crean los grupos calvinistas, luteranos, y de ahí se van a derivar otros, entre ellos, por ejemplo, el puritanismo que tiene esa vertiente calvinista y son interpretaciones distintas de las sagradas escrituras y por supuesto eso va a dar una visión, como todos sabemos, del mundo quizás no tan acorde con lo que se había planteado en todos estos siglos, diez siglos prácticamente de edad media se cuelan a partir del renacimiento y del barroco todavía en algunos países como España, de manera importante. Junto con este asunto aparecen otra serie de sujetos que van a tener una especie de influencia importante, yo diría ya más en el tema de lo interesante y que forman parte de una especie de cultura colectiva de un asunto de curiosidades que de alguna manera van a impactar sobre el arte. por ejemplo hay un personaje que se llama Mesmer y que va a dar origen a algo que conocemos todos como mesmerismo ¿qué es el mesmerismo? pues era pensar que en el cuerpo humano hay una serie de metales que actúan sobre nosotros y que la descompensación de ese flujo magnético que tiene el cuerpo pues ocasiona de alguna manera las enfermedades. Hay que recordar que la teoría de los humores es todavía mucho más antigua y que planteaba cosas parecidas en el orden de lo flemático por ejemplo de la cundo y aquí Mesmer pues plantea este tipo de cuestiones. Mesmer empieza a hacer experimentos en el orden de lo que van a ser las hipnosis como medio de cura y a transmitir ideas de cómo el ser humano tiene influencia o es influido de manera directa por los planetas por el universo que afecta nuestro sistema nervioso. Incluso hace experimentos con personas poniéndoles imanes y cómo la respuesta con los imanes tiende a generar una serie de alivios a algunos padecimientos que supuestamente él es capaz de cuidar alterando este fluido magnético que todos tenemos en el cuerpo. Es un personaje que viaja por muchas partes de Europa y entonces tiene influencia. Al final como muchos de estos personajes que nos presentan una especie como de maravilloso mágico van a terminar en la más tremenda evidencia quizás de la duda respecto de los trabajos que presentaron pero durante la vida fueron sujetos que lograron hacer grandes fortunas a partir de esto. En el caso de Mesmer yo quiero traer a colación un cuento recomendar el extraño caso del señor Valdemar de Edgar Allan Poe de cómo en este cuento hay el experimento de un sujeto que está sujeto a la hipnosis y entonces bueno por ahí lo dejo solamente para que ustedes puedan un poco ver de qué manera se generan estas influencias. El otro personaje que me parece curioso interesante para tener a colación y que después puede servir un poco para tratar de explicar cuestiones de algunos asuntos de la literatura es Alessandro Cagliostro la época de Cagliostro pues buena parte del siglo XVIII y fue un personaje que se dedicó a hacer una gran fortuna tratando el lino como si fuera seda y así la vendía era un experto engañador de personas haciendo pasar estas telas orientales como a través de que el lino fuera una especie de tela oriental haciéndola pasar por seda fue alquimista pues intentaba como todos estos buenos alquimistas traer un poco la idea de que el mercurio podía convertirse en oro un personaje que fue ocultista que perteneció a cuestiones del espiritismo le jugó también buena parte a la magia la magia va a ser un elemento interesante para lo maravilloso y bueno pues también se trataba de curar trataba de curar algunos padecimientos humanos a través de una serie de brebajes que él traía de Egipto es decir volvemos un poco al pasado ir un poco hacia atrás y traer una serie de cuestiones que aparentemente la vida cotidiana no conoce no tiene y ese pasado secreto pues tiene la fórmula para cuidar los males presentes fue un personaje que fue condenado por la inquisición al final y el castigo no fue digamos matarlo sino someterlo a una tortura en el que por ser un sujeto que engañaba nadie podía hablar con él nadie podía visitarlo no podía ser visto por nadie es decir terminó completamente completamente aislado es la época del siglo XVIII de los estudios de la frenología es decir empiezan a pensar que las tipologías craneales tienen que ver con la manera en la que la gente se comporta en la sociedad si los ojos son saltones quizás es más inteligente pero estos estudios de frenología empiezan a llevarse también digamos al estudio de presos de locos de gente que está abandonada en los asilos y empiezan a crear una especie de tipologías sobre si la forma de los rasgos físicos influye sobre si son asesinos si son maníacos si son de determinada conducta en la sociedad y bueno es otra de las cuestiones este museo interesante que conocemos que algunos tienen la fortuna de conocer en Londres el de Marituzo pues lo traigo también a colación porque durante la toma de la bastilla Marituzo fue una persona que el padre adoptivo le enseñó a hacer escultura sincera pero una de las partes un poco que se acerca al horror digamos tiene que ver con que muchos de los rostros que se generaron en la época sobre todo a partir de la toma de la bastilla hay una leyenda oscura sobre si para hacer el molde tenían que recuperar las cabezas de los guillotinados sobre la cabeza cortada poner el molde para después tenerlo y exhibirlo en los museos entonces hay una serie de cuestiones aquí en la época que se empiezan a generar se dan cuenta contra este sentido neoclasicista de la belleza de la utilidad de lo mesurado de lo que podríamos pensar que tiene que ser de buen gusto para considerarlo para considerarlo artístico y por último en este asunto quiero traer a Madame Blavatsky una mujer que nace bajo el seno zarista muy cercana por supuesto a Rusia y que fue fundadora de una sociedad teosófica ¿qué quiere decir teosófico? pues es el conocimiento de lo religioso de Dios pero no de una manera teórica sino que intentaban comunicarse con seres del más allá para tener un conocimiento de cómo era ese de cómo era ese 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 más allá digamos esa parte de lo sobrenatural ellos pensaban que eran videntes hacían sesiones y todo eso que vemos aquí lo vamos a ver también reflejado quizás en culturas latinoamericanas en México a finales del siglo 19 hubo sociedades muy importantes de sesiones de espiritismo ¿no? nuestros presidentes no están muy desligados de este de este halo un poco y pues son cuestiones situaciones que se van dando durante el siglo 18 sobre todo parte del 19 que entendemos como un como un romanticismo y algo que quizás platicaba yo con Mauricio no no concordamos mucho yo lo quiero llamar así o lo quiero ver desde este punto de vista pero en toda esta cuestión de mesmerismo la época de Carliostro el asunto de los sentimientos desbordados de las pasiones de lo que decía Blas Pascal por ejemplo del siglo 17 16 17 es decir el corazón tiene razones que la razón no entiende aquí para mí digamos yo así lo quiero ver nace la novela gótica es decir si bien es una especie de reacción contra este neoclasicismo pienso también que la novela gótica es hija o producto de la razón de alguna manera está generada a partir de lo que la razón no puede explicar y fíjense como la novela gótica nuestro punto de partida nace precisamente en este siglo 18 que es producto del racionalismo me voy ahí dame un segundo adelante Orcio tengan en cuenta dos cosas nada más que quisiera que quisiera destacar el principio aristotélico de la belleza digamos el principio aristotélico de la belleza de la virtud de la bondad es esta armonía que decía Víctor y que tenía tres puntos algo virtuoso tendría que ser bueno bello y verdadero si no cubría esos tres esos tres puntos no podía ser considerado virtuoso no podría algo algo digamos bueno y bello pero falso no no es virtuoso pienso por ejemplo también en la industria cárnica no actualmente es verdadera tiene una función tiene un proceso de ya muy fino científico de de cómo producir carne no digamos es es buena para la humanidad en ese sentido pero no es bella no es atroz la manera la manera en que en que se producen nuestros alimentos es atroz entonces eso no puede ser virtuoso si cambiamos otro punto si algo es el audio ahí ahí que tal ya volvió hola 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 ya me escucha su amigo mauricio se quedó hola 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 me congelé hola 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 ya me escuchan ya me escuchan ya mauricio regresaste quien sabe que pasó discúlpenme este lo que les decía es recuerden que para para el arte clásico en el sentido aristotélico necesitamos estos tres puntos lo bueno lo bello y lo verdadero si el arte neoclásico digamos brincándonos todo el periodo medieval pero regresando a lo que explicaba víctor siglo 16 17 principios del siglo 18 retoma estos principios y entonces ustedes pueden ver las esculturas pueden ver las pinturas pueden ver todas las obras artísticas de los siglos 17 y 18 procuran esta armonía procuran esta mesura y procuran por supuesto esta maravilla de la proporción áurea si no la conocen al rato al rato la explicamos bueno toda esta idea de la razón se ve sobrepasada por el público se ve sobrepasada por los eventos y hay alguien un conjunto de artistas de pensadores que dicen no sé no sé si la razón puede explicarlo todo y entonces empezamos empezamos a pensar que a lo mejor lo monstruoso lo grotesco lo desproporcionado también puede tener algo que decirnos sobre el mundo y entonces podemos empezar a pensar que no sólo el día soleado sino la tormenta lluviosa puede decirnos algo sobre nuestras emociones empezamos a pensar que no sólo la figura perfecta simétrica donde los dos ojos están parejitos es lo válido social y cognitivamente sino que el que está jorobadito y tiene un ojo saltado y está medio chimuelo y le dio la lepra hace unos años y ahora le falta una mano bueno también hay alguna representación de la realidad que puede proporcionarnos al respecto y es donde empiezan a surgir estos relatos justo a la mitad del siglo del siglo XVIII este y aprovecho para responder la duda de Lili yo también creo que la novela gótica nace en ese momento sólo yo creo que es una respuesta en contra de ese movimiento de la razón yo no estoy seguro que sea tanto su línea continua sino más bien la gente está protestando contra tanta razón y tanta educación y tanto vamos a portarnos bien y tanto podemos pensar todo y tanto ¿no? y la educación para todo el pueblo y sí y sí y sí pero ¿qué pasa con los feos? ¿no? ¿dónde quedamos los feos los tartamudos y los que estamos jorobados? ¿no? y entonces hay una explosión que empieza a redescubrir nuestros miedos y a redescubrir nuestras experiencias por otro camino que ya no es el que tomaron los neoclásicos no sé no sé si respondí eso amigo perdón continúa gracias tienes cerrado tu micrófono es cierto hay una pintura que se atribuía a a Leonardo da Vinci que tiene que ver con este esta cabeza de la medusa ustedes conocen muy bien recordarán el mito de medusa es decir este ser este ser monstruoso a quien le cortan la cabeza le secenan la cabeza para poder destruirlo hubo una persona que convertía con la mirada a las personas que podían sostener la mirada a la vista las convertía en piedra entonces este tipo de cuestiones por ejemplo John este el escritor Schilly genera una serie de obras poéticas en a partir de este tipo de cuadros es decir la muerte los claroscuros un rostro lívido una mirada perdida una situación en la que hay una serie de animales o de seres repulsivos empiezan a ser digamos objeto de de seguimiento para para el arte y en este sentido pues lo que quería compartir compartiendo por ustedes tiene que ver con decía yo le decía a Mauricio bueno surge quizás el gótico como una expresión como un hijo de la razón un hijo ocupativo un hijo quizás que se genera como reacción a lo que se está viviendo como bien dice Mauricio y en esa en ese en ese sentido nace el la novela la novela gótica un poco lo que vamos a tratar ya en un par de minutos más pues tiene que ver con esta cuestión ¿no? cuando ustedes tuvieron la oportunidad supongo que pudieron ojear el castillo de Atalanto pues nos encontramos con este sentido gótico de los lugares y tiempos remotos la edad media por ejemplo este ese periodo del que hablaba Mauricio las emociones exaltadas la aparición de fenómenos sobrenaturales dentro de la narrativa que tienden más bien a generar misterio suspenso en cuanto a darle una explicación o no aunque para muchos personajes el tema de lo misterioso del fantasma no es tan desconocido parece ser que el tema convive un poco con la situación de realidad que ellos tienen digamos en el día a día y el tema de una serie de obras que están en el contexto de los milagros de las maldiciones y de un pandeterminismo es decir todo está sujeto a animarse de una manera en la que lógicamente no podríamos darle una explicación Walpole tuvo de alguna manera la iniciativa de traer en el siglo XIV al siglo XVIII XVII una serie de textos donde revive este pasado esto que yo les decía por ejemplo de cómo Cagliostro curaba a la gente trayendo una serie de agüitas que eran supuestamente de un Egipto tradicional ancestral antiguo y que eso podía curar en el presente los males de la gente pues viene un poco a traer a colación también este pasado de la edad media de hecho si pensamos en el castillo de Otranto está centrado sobre todo la historia vamos a platicar más adelante en esta parte del final sobre todo de las cruzadas los paisajes desolados agrestes muy en conjunto con los sentimientos de los personajes generan melancolía tristeza las maldiciones los fantasmas las maldiciones ancestrales y sobre todo pues este esquema que puede parecernos hoy un poco humorístico que tiene que ver con los villanos malos malos con las damas virtuosas virtuosas que lamentablemente se encuentran en completo peligro la locura por ejemplo y en el romanticismo ya plenamente en el siglo XIX pues un poco como corolario se exploran estos temas que se consideraban tabúes la muerte la locura el amor prohibido el triángulo amoroso que aparece que parece configurarse en el castillo de Otranto entre las dos damas entre Isabela y Matilda respecto de Teodoro el empleo de contrastes un poco pensando en la cabeza en esa belleza medusea como lo llama Pras en el sentido de lo estético lo bello contra lo feo la luz contra lo oscuro la vida y la muerte y la muerte siempre como una frontera respecto a lo maravilloso lo fáustico es decir lo demoníaco y lo dionisiaco como expresiones desbordadas de la naturaleza humana contra lo racional y lo apolíneo lo serio la rectitud el énfasis en lo religioso como misterio como sobrenatural en fin la exaltación del infinito y la tendencia sobre todo hacia lo perturbador la literatura de terror nace también por estos años en el sentido de generar una emoción no solamente en el en el personaje sino en su receptor digamos referencial y se busca buscar un compuesto de ley perdóname una aclaración sí adelante Salvador hace rato levantaste la mano y te dejamos ahí en super visto ¿qué querías comentar? perdónanos no, no, no no se preocupen este lo que quería yo decir era sobre lo anterior que estaban debatiendo sobre el logótico de dónde de dónde venía y esto yo creo que viene de lo viene de los de las licencias que ya se estaba dando la la humanidad o la parte europea de la humanidad de hacer estos experimentos y estas nuevas categorías y catálogos de lo que estaba exponiendo el profe Víctor de ir midiendo el tamaño de las cabezas los ojos no sé qué o sea estaban tratando de explicar una realidad que ya era una realidad totalmente distinta y que no cabía solamente en la Biblia y en ese sentido hay una frase que me encontré que dice este crédigo lest que es creíble porque es absurdo y básicamente es como la explicación que se pudieron dar en ese momento de 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 todo lo que les estaba pasando o sea porque si me lo creo porque porque no me cabe en la cabeza que realmente sucede eso y porque estoy tratando de llegar a la alquimia o a la magia o a la piedra filosofal o a lo que sea porque no sé si se pueda y por qué si estoy dispuesto a dejar mi reputación en juego porque además estaba la Inquisición en ese momento y hasta perder la vida pues porque puede valer mucho la pena o sea puedo llegar a ser famoso estar en los libros de historia o dejarle algo a la humanidad que realmente valga la pena etcétera de esas licencias que nos dimos de experimenta y trata de hacer algo nuevo y ve qué puede sacar y en eso en eso se nos fue un ratito en cuanto a historias se nos fueron varios siglos y quería hacer una recomendación si quieren saber más del siglo de los 1700 1800 por ahí en cuanto a historia africana y todos estos experimentos que se hicieron échenle una una vueltita a un podcast que se llama El Dolop está en español está en cualquier plataforma está muy bueno y salen este tipo de experimentos que fueron haciendo en Estados Unidos y como se dieron licencias muy raras unas medias grotescas unas sí este de plano como de ¿por qué están haciendo eso? por ejemplo había un fulanito que hacía circos de gente deforme que literal investigaba dónde había nacido alguien con alguna deformidad iba y lo compraba con una cosa que hoy pues se vería este super mal y pero en ese tiempo era como de a ver eso está interesante y así fueron pasando cosas y respecto del espiritismo que mencionaste profe por ejemplo Madero era firme creyente de que podía hablar con su hermano muerto y su hermano muerto le dictaba cosas que debía hacer ya siendo presidente Madero es correcto es correcto salvador fíjense lo que traía con la acción salvador es bien interesante por una cosa esto que estamos diciendo que ahora nos puede parecer ya en el ámbito de lo infantil de lo superado de lo de la superchería un poco de lo ridículo bueno cuando se fractura esta realidad de lo divino todo el mundo empieza a buscar respuestas por donde por donde puede y las empiezan a buscar de manera sistemática empiezan a sistematizarlo newton era alquimista o sea no era no era solamente el científico en el sentido que ahora consideramos la ciencia sino que él practicaba la alquimia como una manera de adquirir conocimiento cierto y verdadero sobre el mundo los espiritistas del siglo 19 tanto los ingleses como los franceses que de ahí es de donde don porfirio va y agarra a tanto charlatán se pudo traer para que le enseñara ellos todos ellos no pensaron que estuvieran haciendo cosas sobrenaturales ellos pensaban que estaban practicando un ejercicio sistemático que les daba acceso a otro tipo de conocimiento ahora yo nada más tendría cuidado con decir que ya lo superamos porque yo no estoy seguro de que ya lo hayamos superado seguimos en esa búsqueda por otros caminos con otras reglas nos hemos dado menos permiso de hacer otras cosas los experimentos psicológicos de los 60 y 70 en Estados Unidos ahorita mismo son impensables pero también eran esa búsqueda poner a niños en ciertas condiciones poner a grupos a pensar que unos son presos que otros hay experimentos terribles que pasaron hace 50 años no pasaron hace tanto entonces estamos todavía en ese camino de seguir buscando esas respuestas dentro de una estructura que en este momento no nos parece ni sobrenatural ni nada raro pero que en 100 años diremos híjole cómo estábamos haciendo eso no Vic perdón solo traer a colación un poco lo que decía Salvador lo que dices tú de cómo estamos haciendo esto dentro cómo cómo dentro hicimos eso hace 100 años o cómo pensábamos eso hay un libro que se llama los grupos del poder de José Gil Olmos estoy haciendo comercial no me pagan pero el libro habla un poco de las relaciones de cómo en México la mayoría de los políticos está ligado con el tema de la brujería los ritos esta cuestión de pasar el mando ancestral a un poder laico cuando se esbone laico tiene que ver con esta especie como de lo maravilloso que sigue permeando hacia nuestra cultura secularizada es decir cómo cómo lo mágico está presente en todo esto lo que decía un poco Salvador lo que decía lo que decía Mauricio estimado Mauricio ¿puedes poner ahí tú de nuevo la diapositiva en la que te quedaste porfa donde estabas entre lo gótico y lo romántico si dame un segundo si Salvador nos hace favor de poner aquí el nombre del podcast el nombre del podcast pues puede resultar de de interés de curiosidad para algunos de los presentes aquí está Mauricio quería decirte ya el último dato para no seguirte interrumpiendo fíjense los temas tabúes del romanticismo no me dejarán mentir los que tienen más de 35 años en esta reunión los que tienen menos de 35 seguramente no sabrán de qué les estoy hablando pero los que tienen más de 35 años aquí sabrán con toda certeza que en México antes del año 2000 hablar de muerte locura homosexualidad libertad liberación sexual interrupción del embarazo todo eso seguía siendo terriblemente mal visto en la conversación pública terriblemente mal visto uno no podía andar por ahí hablando de vampiros ni podía andar ahí jugando juegos de cartas que tuvieran monstruos porque llegaba la tía con el rosario a darte unos buenos unos buenos trancasos y la conversación pública sigue asentada en el romanticismo seguimos asentados en el romanticismo estamos en un periodo de transición muy fuerte porque hubo un cambio de era muy poderoso que estamos estamos en esa transición pero esos temas tabúes del romanticismo hasta hace 20 años seguían siendo temas tabúes ¿no? y entonces hablar de lo de decían el marihuana el loquito el mongolito ¿no? todas esas palabras que ya ya me están cayendo en desuso pero que siempre se referían a lo extraño a lo que no es familiar a lo que no conozco a lo que me da un poco de de temor a lo que le tengo que rezar un padre nuestro para que no me haga sentir mal ¿no? entonces fíjense como lo que decía al principio Víctor es muy importante que lo recuerden para el análisis de las obras las épocas no terminan se cortan y acaban ¿no? no es que el 28 de noviembre de 1900 de 1700 con la toma de la Bastilla se acabó un periodo y empezó otro y todos al día siguiente amanecimos ya no 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 seguimos siendo románticos seguimos siendo ilustrados y seguimos pensando todo en una melcocha de ideas que nos intentan resonar en la cabeza de alguna manera para resolver asuntos como el que decía Julio ¿cómo hablo con mi familiar que se me murió en la guerra? ¿cómo recupero un espacio para poder hablar con mi familiar que se me muera en la guerra y luego cómo eso pasa a formar parte de la estructura política ¿no? entonces las raíces de la cultura son muy profundas y están en lugares muy invisibles ¿no? Cívica gracias Mauricio pues te dejo la palabra podemos empezar un poco si quieres explorar el terreno los terrenos de lo maravilloso la idea era dar un contexto muy general dispense usted la generalidad pero bueno era tener un marco estas lupas de las que hablaba Mauricio de Todorov que se ve la obra desde lo fantástico lo maravilloso lo extraño el tema del romantismo y lo gótico son otra serie de lupas que permiten un poco tener la comprensión de una obra un poco más abarcante es decir ¿dónde las ubicamos? en estos periodos y ¿por qué algunos de estos textos tienen algunas de estas características pues de los lugares lóbregos de los paisajes desolados de los bosques sombríos de los puentes que de manera mágica cruzan al personaje a una serie de reinos que aparentemente han estado ahí siempre pero no todo mundo tiene la posibilidad de cruzar o de estar en ellos o esta especie de los castillos que Walpole pone muy de moda desde el siglo XVIII adelante Mauricio voy a permitirme una rigurosidad que no tendría por qué permitirme pero si ustedes me dan permiso me la tomo a mí la idea de que cada quien lee e interpreta lo que quiere y puede a mí no me cabe a mí no me gusta en el texto se dicen unas cosas y esas cosas dice el texto luego usted piensa lo que quiera al respecto del texto sí por supuesto usted piense lo que quiera pero el texto dice unas cosas que sí están pasando en el texto y que usted puede rastrear en el texto y si no las puede rastrear en el texto entonces no pasaron en el texto pasaron en su mente pasaron en sus emociones y está perfecto yo solo quiero distinguir esos dos campos que no digamos es que aquí Walter Scott dice que la vida y la tarde no eso pienso yo en el texto dice una cosa muy clara que es que el abuelo hizo no sé qué solo quiero hacer esa aclaración por sentar una base en la que todos y todas leemos lo mismo todas y todas leemos lo mismo luego después de leer lo mismo interpretamos cosas diferentes por supuesto por supuesto que sí y estamos aquí para ese intercambio de ideas pero no basados basadas en que leímos cosas distintas entonces un poco por agrupar esa lectura déjenme hacer una sinopsis de Willy el vagabundo muy veloz en la que ustedes me aportan o me desmienten si estoy diciendo alguna tontería Willy el vagabundo bueno por darles un poco de contexto no es una obra suelta Willy el vagabundo no es una publicación por sí sola lo cual ya ya implica algo ¿no? a razón del análisis Willy el vagabundo es un fragmento de una obra mayor que escribió Walter Scott que se llama los red gauntlet o los guanteletes rojos que es la familia feudal de la que va hablando a lo largo de todo el libro y algún editor por algún motivo desconocido para mí en este momento le pareció buena idea arrancar arrancar ese fragmento dentro de esa gran obra llamada los gauntlets los red gauntlets perdón y publicarlo aparte como si fuera un cuento corto una leyenda una fábula llamada Willy el vagabundo pero si ustedes pusieron atención en la historia jamás aparece el nombre de Willy jamás nunca en ningún lado ¿no? se dice que es un vagabundo si se dice que es un vagabundo pero no se dice que es un vagabundo en el sentido que lo conocemos nosotros se dice que iba vagando por el mundo pero no era una persona sin casa que estaba pidiendo centavos ¿no? entonces primera aclaración contextualizando el texto no es una obra suelta es parte de una obra mayor bueno ¿qué nos cuenta este pequeño fragmento? si se fijan en la posición de quien narra la historia esto va a ser muy importante para todo el curso si se fijan en la posición de quien narra la historia quien está narrando la historia es el nieto del gaitero el nieto del gaitero nos va a contar que su abuelo piensen ustedes que son ustedes el nieto del gaitero piensen porque al final viene un giro interesante piensen que ustedes son el nieto del gaitero nos va a contar que su abuelo cuando estaba completamente anciano le contó una fábula que tuvo que soltar la sopa porque la esposa del párroco habló de más una vez que el párroco se murió y entonces viene la historia el señor Red Gauntlet que era nuestro señor feudal una vez yo me atrasé con la renta y a raíz de que me atrasé con la renta le pedí prestado a mi vecino fui a pagar y cuando llego a pagar el rey es bien interesante porque ¿qué le está pasando al rey? el rey se está muriendo ¿de qué? para nuestros términos para nuestros conceptos contemporáneos se está muriendo de gota y le está dando un paro cardíaco es de estos reyes de cuento de hadas un gordo que no se movía de su asiento y que se la pasaba comiendo y que salía nomás a pelear y a cobrar impuestos pero digamos para nuestros términos ahora sabremos perfectamente que tiene gota las rodillas se inflaman de esa manera por la gota que tenía algún mar cardiovascular y ya está pero no lo explicamos en nuestros términos explicado los términos del gaitero va y lo ve terriblemente asolado por una enfermedad desconocida va a pagarle las monedas de plata que le debe pero en ese momento se muere él y en el ajetreo porque no le echen la culpa y por salvar vida yo creo que cualquiera haríamos algo semejante si vamos y el presidente Andrés Manuel le da un infarto ahí mientras nosotros le estamos pidiendo que no cobre la renta y se nos muere ahí yo creo que cualquiera de nosotros en su sano juicio se echa a correr no vaya a llegar la guardia nacional y nos encierre vámonos corriendo pam se va y luego no queda un solo registro de que él pagó porque el otro testigo de que él pagó esas monedas escucha en la noche durante varias noches el silbato desde la tumba de su señor ahí está el pitido el pitido macabro el silbato que llama a Douglas a ir a la tumba del señor va a la tumba del señor junto con el otro muchacho llegan y Douglas muere y el otro solo dice creyó haber visto al diablo sobre la tumba y él sí se levanta y se va entonces llega el hijo de los Red Gauntlet Sir John y entonces empieza empieza la rebatinga que si me pagaste que no me pagaste pero me interesa que noten que lo fidedigno de la palabra de Stinson del gaitero reside en que Sir John le dice dame una prueba dame un testigo y no hay porque no había nadie más que pudiera dar fe de que pagó ese dinero y esto me lo esto me lo me lo dijo Víctor a lo único que se le da validez en este relato es al papel el poder de la palabra escrita si tú no me traes un recibo esto no vale y entonces ahí tienen al otro dando maromas para intentar encontrar el recibo se encuentra con este vagabundo que su nombre nunca nos dicen que sea Willy porque ya se va o sea no no encuentra pruebas y al irse este le dice bueno quieres librarte de tu problema si o no no pues como hermano ah pues mira fácil ve a la tumba llega allá y este ahí va a estar tu señor con el recibo esperándote va y pasea por este inframundo no simbólico en el que está el señor red gauntlet y donde está Douglas y nada más le advierte solo no comas nada y no no toques para ellos entonces va recupera el recibo le invitan viandas él dice que no lo invitan a tocar él dice que no porque está muerto de miedo él está muerto de miedo porque él no sabe si lo que está pasando es realidad o no y de pronto digamos la resolución es cuando él dice yo solo toco para Dios mi vida solo está dada a Dios y se rompe el embrujo y él aparece de nuevo en nuestro su mundo en su mundo posible y aparece con recibo en mano va se lo deja al señor y entonces dice bueno si está el recibo donde está el dinero y entonces le dieron una pista en el inframundo ve a buscar el nido del gato se intenta explorar que es esto del nido del gato y descubren que es una torre botada por ahí y resulta que el tiznado chango tenía ahí el dinero entre otro montón de baratijas que se había robado ¿sí? vale todo esto nos lo cuenta el nieto del gaitero que le contó esto cuando ya estaba viejito y senil y se tuvo que acordar de todo el chisme lo que está en juego como parte del mundo de lo maravilloso es si pasó o no pasó ocurrió o no ocurrió qué es real y qué no es real lo maravilloso en términos conceptuales rápidos para que ya lo tengamos para todas nuestras digamos para nuestros análisis posteriores lo maravilloso es una búsqueda de respuestas en el pasado es una búsqueda de respuestas en un paquete de eventos sobrenaturales que damos por hecho yo fui y vi al señor a mi señor feudal lo vi y aunque ya estaba muerto me dio el recibo ah pues ya está listo en caperucita roja viene el lobo y se viste de la abuelita nadie lo discute si hay un evento ahí sobrenatural que no se discute en un relato de vampiros hay un tipo que vive 300 años y sigue buscando novia en la preparatoria y nadie discute que tenga 300 años entonces hay un conjunto de reglas sobrenaturales que no se discuten que se dan por válidas en ese mundo posible eso es lo que vamos a llamar maravilloso pero quiero que vean la modalidad de cómo se configura lo maravilloso lo maravilloso no está dado y punto el autor nos tiene que ir convenciendo con distintas estrategias a través de su figura discursiva que es el narrador a través de esta figura discursiva que es el narrador un ente ficticio que nos cuenta una historia ficticia nos tiene que ir convenciendo que le creamos que ese conjunto de reglas sobrenaturales son válidas para ese mundo posible entonces en la medida que el misterio se resuelva el misterio de lo que está ocurriendo que el misterio se resuelva con esas reglas sobrenaturales estaremos hablando de un grupo de un relato maravilloso vamos a utilizar la palabra maravilloso solo en ese sentido ustedes en su lenguaje cotidiano utilicenlo para lo que quieran por supuesto hablo de solo el análisis en nuestro análisis utilizaremos la palabra este relato es maravilloso en el sentido que tiene un conjunto de reglas sobrenaturales que son aceptadas dentro de ese universo posible para resolver un misterio que está ocurriendo dentro de la trama y acá eso es lo que pasa Víctor tus preguntas que venían a colación del relato bueno yo yo tengo una versión sobre el tema del narrador distinta a la de Mauricio pero no voy a entrar ahorita a esa parte si nos da tiempo al final les planteo mi mi versión lo que lo que dice Mauricio respecto a lo maravilloso pues yo quiero platicar un poco de cómo cómo lo veo en el tema de Willy de Willy el vagabundo hay una serie de códigos en el texto que yo suelo pensarlos como un código A y como un código B digamos tenemos en el texto nos va a plantear dos tipos de códigos el código A es el código que tiene que ver con nuestras leyes naturales con las leyes físicas que operan sobre nosotros es decir muerto no revive no tengo el don de la ubicuidad este no estoy sujeto a una serie de leyes físicas muy particulares y ese es digamos lo que en el texto esas leyes de lo natural son las que le van a dar al texto una serie de elementos verosímiles para pensar que se parece a mi mundo digamos el texto en ese código A me va a plantear una serie de elementos que me van a hacer pensar que así es mi vida digamos es decir que está pasando eso como si fuera un mundo como el mío digamos en la representación de la literatura pero el texto también me va a plantear un código un código B ese código B tiene que ver con una serie de rasgos que no necesariamente son los que están en el código en el código A ¿cuáles son estos rasgos del código B? pensaría yo cuando cuando está Stine con su amigo en el perdón cuando está cuando están en el castillo que oyen digamos el silbato la pregunta es ¿por qué están oyendo ese silbato? ¿realmente es el el señor feudal que desde el inframundo desde el más allá lo está tocando o es decir ¿realmente está ocurriendo el código B en una en un asunto sobre el código A está interfiriendo sobre el código A de tal manera que hay una violencia digamos de interferencia entre estos dos mundos o el sonido del silbato tiene una explicación distinta a la que se le puede dar en el código en el código A si yo pienso desde el código A que el silbato que el silbato está siendo tocado desde un lugar del inframundo de más allá de lo demoníaco entonces las leyes están operando aquí ¿qué es lo que va a hacer en el cuento que el personaje quizás del personaje o el lector en algún momento dude de esa situación por ejemplo el alcoholismo el alcohol los personajes que oyen que oyen el silbato están más que borrachos y entonces no están pensando que quizás quien está tocando el silbato voy a aventurar una interpretación es el mono que se robó junto con el dinero y que ha aprendido a tocar el silbato y que estos lo escuchan como si fuera el señor feudal quien lo está tocando es decir no se dan a la explicación de darlo con las leyes del código A sino recurren al código B para decir es que el señor feudal está tocándolo desde el más allá y me está llamando es decir la muerte libera de mis compromisos pero yo no puedo liberarme porque él era una persona a quien yo estimaba y entonces sigo obedeciendo y cuando toque el silbato yo voy a ir y cuando los dos personajes cuando el mayordomo y el compadre van a la habitación del señor feudal que está enfrente de ellos resulta que ven al mismo demonio sentado sobre el ataúdo sobre la caja del muerto pregunta en este asunto de las legalidades de lo maravilloso o no lo maravilloso ¿cómo podemos atribuir que eso realmente haya pasado? pero tengamos en cuenta lo que dijo Mauricio no es necesariamente lo que yo lector del siglo XXI está teniendo enfrente sino que pasa con los personajes los personajes lo creen o no lo creen lo importante es que los personajes nos fijemos en el gesto de los personajes la maravilla tiene que causar de alguna manera una impresión sobre la persona sobre el personaje a quien se muestra y entonces en este tipo de legalidades siempre hay una serie de ideas que me van a ir haciendo pensar que si lo que sucede dentro de ese universo literario realmente ocurrió o no ocurrió yo digo ah pues sí pita desde el inframundo o pita desde los mismísimos infiernos o es el mono quien se ha robado el silbato y lo silba desde la torre donde tiene su cuna y donde se ha robado un montón de cosas entre ellas el dinero entonces en este tipo de obras si bien ocurre el tema de lo maravilloso me gustaría poner ese énfasis en fijarnos como el lenguaje va creando la situación aparentemente misteriosa terrorífica inexplicable que ocurre un poco por ahí quiero poner el acento ahorita Mauricio no sé si tengas algo más si 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 me encanta lo que dijiste quiero que noten una cosa voy a aprovechar lo que dijo Víctor para hacerles una recomendación no busquen la respuesta a este tipo de textos de lo maravilloso lo extraño lo fantástico lo que vamos a estar leyendo y en general en ningún texto no busquen la respuesta en los hechos porque no hay hechos si en términos en términos estrictos no hay ningún hecho más que el hecho es que existe este libro ¿no? pero los hechos contenidos en ese libro no son hechos ¿no? son discursos en en ustedes leen Willy el vagabundo y dice este Dugal se murió bueno no existe el hecho de que Dugal se murió estamos claros ¿no? existe el hecho de que si Walter Scott narró que Dugal se murió existe el hecho de que alguien enunció eso pero no existe el hecho de que Dugal se murió ¿sí? vamos a hacer esa distinción bien si hacemos esa distinción no busquen la respuesta en los hechos busquen la respuesta en los discursos en la manera en que se va construyendo el discurso uno tras otro ¿sí? por ejemplo Víctor nos da una interpretación ya leímos todo lo mismo y ahora Víctor se lanza con su interpretación fue el chango el que silbó bueno ¿qué tal que fue el chango el que estaba encima de la tumba y estos dos ya pasadísimos de copas ven al chango lo confunden con el diablo uno se muere del susto y el otro sale pitando ¿no? sale corriendo vale eso interpretamos nosotros y lo agarramos un poco a guasa ¿no? pero a ustedes a ustedes les ha pasado que sienten que se les sube el muerto a ustedes les ha pasado que dejan ropa sobre una silla y voltean y dicen ay cuy ¿no? y dices ay es la ropa claro es la ropa dos segundos después pero te espantaste no porque fuera la ropa te espantaste porque había un motivo dentro de tu conciencia que conecta con ese objeto y te produce un susto ¿no? pasa la lluvia y bueno pues llueve llueve normal obvio llueve obvio se mueven los árboles obvio hay viento obvio hay truenos mi mente europeizada y mi mente racionalista pasada por doce años de escolarización ya me explican por qué pasa eso bueno y por qué me da miedo carajo ¿por qué me aterra escuchar la tormenta y escuchar el trueno pum y por qué me causa en la psique un temblor en el espíritu que digo ay ¿no? porque siento que se me acongoja el corazón cuando paso al lado de un féretro de una persona que a lo mejor ni conozco paso por una funeraria y veo un cajón abierto y digo uy como que se movió ¿no? o voy al funeral de la abuela y digo híjole siento que se despidió de mí ¿sí? bueno porque la respuesta no está en el hecho está en el discurso de cómo se constituye ese hecho y es ahí donde quisiera que pusiéramos la mirada Benjamín te escuchamos bueno ¿se me escucha? correcto yo nada más quiero hacer una recomendación a partir de todos los comentarios que están haciendo y a mí me cayó el 20 con el vagabundo de esta misma recomendación porque porque bien o mal ya leímos desde el castillo de Otranto en los prólogos cómo se han reproducido los esquemas y cómo se han reproducido las situaciones con otro tipo de narrativa si ya no ya no recurrimos a los árboles genealógicos como es en el dos casos que nos van presentando las relaciones familiares sino a veces por el hecho pero quería recomendarles una película que es maravillosa ahora sí usando el término como ustedes quieren que se use que es Yanko Yanko es una película no sé si independiente no recuerdo el 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 director ahora pero es la historia de un niño que posiblemente está en las postrimerías de lo que se puede decir Xochimilco toda esta zona hace muchos años y entonces había un señor que vendía cocadas esos famosos triangulitos que algunos los pueden recordar y otros no pero ¿qué es lo que pasa? el niño tenía la habilidad de ser sensible a los sonidos y no soportaba ni siquiera un arrastre de latas o los cohetes o los voladores que se tenían y entra por alguna situación en relación con el viejito y el viejito le empieza a enseñar a tocar el violín ¿por qué el violín? porque el viejito el viejito para anunciarse de pueblo en pueblo tocaba un violín que toda la gente oía el violín y iba a comprarle muere el viejito toman el violín y lo ponen en una tienda arriba ¿sí? este pues viendo que no tenía nadie a quien heredarlo el niño quedando con esa ansiedad va y busca el violín se mete por un un hoyo un ojo de buey lo toma en las noches y empieza a tocarlo y entonces esto provoca una reacción en toda la población pensando que el viejo había regresado como fantasma entonces se la recomiendo porque se encaja perfectamente con todo lo que han dicho al respecto de las dos lecturas que aún no hemos tocado y ya están muy tocadas gracias muchas gracias querido Benjamín Salvador sí bueno en este sentido de por qué los personajes vieron lo que vieron o creen que vieron lo que vieron una puede ser como dice Víctor el el que estaban todos alcoholizados pero también es el miedo que le tienen a la muerte ¿no? el miedo que la gente en general tenemos a lo que no conocemos y en ese sentido pues la muerte es algo que pues nadie te puede decir que es porque pues nadie ha regresado de y es un tema que desde toda la historia de nosotros como humanidad hemos tenido como esa curiosidad de cómo será de qué será regresar de si se puede de si se puede evitar etcétera etcétera es su señor y no el chango que yo también creo que es el chango es porque lo tiene tan conectado en su mente y está tan asustado de por qué se murió su señor es como por qué suena ese silbato si era de él nadie más lo toca pero pues no está pensando con la cabeza fría ¿no? pero lo moviste todo hace cinco segundos o sea nada más que no te acuerdas lo hiciste inconsciente ¿no? eso eso sí pasa y del otro lado también me encontré con que en esta lectura particularmente la parte de está hecha para enseñar está ahí muy presente porque bueno a mí me lo pareció no sé no estoy seguro a ver ustedes me dirán porque le dice la persona que lo lleva le dice no aceptes ni bebidas ni comida y no toques para ellos entonces es como de no aceptes las tentaciones del diablo y es como de ah ok es como lección como de moral de ese tipo y estaba lo vinculé un poquito con el inicio de la historia en donde dice que estaba peleado con la familia porque unos eran de uno de una corriente de pensamiento de la misma este de la misma forma de la cristiandad y luego de la otra ¿no? entonces era como de ah ok aquí nos quieren enseñar algo desde ahí yo dije aquí aquí hay algo y cuando vi que era como que sí le hizo caso porque yo dije hay dos caminos o lo va a desobedecer y se condena o sí lo hace y se salva y entonces ahí yo lo vinculé con esa parte de me quiso enseñar que tan virtuoso puede ser el señor no me esperaba que fuera el nieto el narrador pensé que era el señor Víctor tiene muchas cosas que decir ahí pero antes de que él las diga yo voy a intervenir con una cosa nada más para no interrumpirte en todo lo que vas a decir porque Salvador acaba de atravesar una serie de temas que teníamos ganas de conversar y que ya les pegó por ahí como cuando uno abre la mesa de billar que le pega y sale por ahí varias cosas ¿es correcto Salvador? desde mi punto de vista esto solo es una opinión ustedes tendrán la suya pero en general la literatura europea y estadounidense iba a decir de un siglo a otro pero toda la literatura europea y estadounidense suele ser muy puritana suele ser como diríamos acá en Latinoamérica suele ser muy mocha son muy mochos y son muy moralinos y siempre está él no hagas esto porque te va a llevar el diablo no hagas esto porque te va a ir mal no comas viandas porque no y entonces siempre 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 en la fábula en la leyenda en la historia de terror siempre vas a encontrar como como ese ese elemento aleccionador no moralino de tú te debes comportar así porque así te va a ir mejor perdóname solo quería decir eso Vic y síguete con con los temas que toco ahí Salvador no pues es que son solamente algunas cuestiones que quiero acotar cuando cuando yo digo que quien estaba tocando el silbato quizás es el mono o sea yo no quiero interpretarlo desde mi punto de vista que era el mono quien estaba tocando el silbato igual es el viento también sino lo que puede ser el viento lo que quiero acotar es que hay un elemento narrativo donde el narrador me está diciendo que los personajes estaban ebrios el sentido de lo ebrio es algo que obnubila la mente y te permite no pensar de manera coherente entonces puede ser un elemento que me desvíe entre dar una explicación del orden de lo racional o del orden de lo sobrenatural si yo pienso que es el señor quien está tocando el silbato estoy ubicado en el terreno B de mi código B en el terreno de lo de lo sobrenatural si estoy pensando que es el mono quien tocó el silbato estoy atribuyendo el fenómeno en el código A el tema es que el narrador va a ser lo suficientemente astuto como para impedir a lo mejor que el personaje pueda distinguir y que el lector pueda tomar una opción entre un código A o entre un código A y un código B cuando cuando Stine se interna en este bosque de abetos negros el narrador tiene un guiño y el narrador dice es que yo pensaba que los abetos eran blancos pero él dice que los abetos eran negros y ahí me está dando otra vez un giro lingüístico para que se dude un poco de si lo que me están contando realmente es cierto o no es cierto la representación visual de eso perdóname la representación visual de eso es tremenda tremenda por eso queríamos Víctor y yo que ustedes también vieran la serie de Hill House y que pudiéramos hacer el contrapunteo de esto mismo expresado de una manera artística diferente si ustedes ya vieron algunos episodios de Hill House aunque sea los primeros se van a dar cuenta quién tiene la voz dominante a quién se le da la razón y quién parece que tiene la voz que marca el relato el hermano mayor qué hace el hermano mayor es escritor tiene una familia tiene una buena vida tiene un buen dinero y quién tiene el absoluto descrédito de todo lo que diga el hermano menor el gemelo ¿por qué? porque es drogadicto porque tuvo traumas de chiquito porque todo lo que dice parece que está en contubernio con la gemela y entonces tenemos de nuevo la posibilidad del mundo A o del mundo B ¿a quién le voy a hacer caso? yo como audiencia ¿a quién quiero creerle? ¿quiero creerle al escritor en forma que piensa y que es hijo de Atena? ¿o quiero hacerle caso al drogadicto loco borracho que además se le acaba de suicidar la hermana y que está en pleno dolor? bueno si se dan cuenta esa discusión es la misma discusión que hay entre épocas es la discusión que hay entre el racionalismo del mundo ilustrado y el romanticismo más voraz y más doliente pero fíjense como esta misma experiencia que estamos viendo en Willy el vagabundo que el autor me dice se había tomado sus copitas de brandy y entonces ¡ah caray! y entonces si lo vio o no lo vio como eso en la pantalla aunque no haya letras sigue habiendo un narrador que le da protagonismo a una voz o a otra y que nos va manipulando como para atender más un discurso u otro perdóname la digresión beca no es correcta además no es digresión puntualiza muy bien el tema de la serie lo que yo quería decir es que ese mismo rasgo va a aparecer cuando Stine llega a este bosque de abetos negros o blancos el mismo narrador dice es que él decía una cosa pero yo que lo conozco he visto que son abetos blancos fíjense como el mismo el mismo narrador está dudando un poco de los supuestos hechos que está relatando de lo que pasó y entonces cuando él llega se encuentra con una taberna y en la taberna vuelve a beber como buen escocés vuelve a beber un par de tantos de whisky o de ron o de lo que sea y después se interna en el bosque y en el bosque se encuentra con este otro personaje donde le hace una especie yo digo ahí teníamos alguna discrepancia Mauricio y yo pero yo pienso que se empieza como a generar una especie de asunto mefítico fáustico como de cierto pacto con el diablo para poderle dar la clave y que encuentre la solución a su problema pero fíjense como cuando él se interna en el bosque antes de volver a aparecer quizás esta parte de lo sobrenatural vuelve a haber un rasgo de lenguaje donde dices que el personaje había tomado entonces eso impide ver cuando él encuentra el papel en el inframundo que se lo dan y despierta que dice yo solamente le toco a Dios y no sé qué él despierta es decir es como si hubiera sido todo un asunto como un lapso de carácter onírico por el cual el personaje pasa los sueños en el mundo de lo maravilloso son muy importantes desde desde nantes recordemos que muchas revelaciones de Dios se hacen a los humanos en función de los sueños es decir la imposibilidad de ver a la divinidad de manera directa y esta entonces se revela a través de ciertos mecanismos como son los sueños y en el caso de Willy pues se le ha revelado quizás también aquí esta parte ¿qué es lo que pasa con el sueño y con el alcohol? el sueño y el alcohol me remiten al código A ¿qué es lo que pasa respecto de si realmente está en un mundo paralelo que es una especie de infierno paradisíaco perdón por el oxímoron de infierno paradisíaco porque todo el mundo está bebiendo todo el mundo está en la fiesta todo el mundo está mejor que en vida y sobre todo mejor que en vida porque en esa taberna infernal concurren personajes de la historia que son un halo de verosimilitud que el autor le está dando son personajes históricos algunos de ellos que pertenecían a diferentes facciones religiosas entonces en el inframundo se encuentran y todos disfrutan y entonces ahí aparece un poco esta idea y de pronto después de la aventura después de las pruebas que este personaje tiene que pasar ¿cuáles pruebas? la de no comas no toques no bebas se despierta y al despertarse viene otra vez este asunto lo vivió lo soñó la prueba la prueba es como este poema que sigue es como este poema de Coleridge Coleridge decía tiene una narración chiquitita que dice ¿qué pasa si un hombre sueña que va al al paraíso y en el paraíso le regalan una flor? el personaje sueña el personaje sueña que va al paraíso y en el paraíso le regalan esa flor y al despertar tiene esa flor esa flor de Coleridge es quizás un elemento muy relevante en el cuento de Willy el vagabundo ¿cuál es ese elemento relevante? el papel firmado donde dice que pagó la deuda es decir ¿estuvo o no estuvo? por ahí están estos en juego estos elementos y también algo que quiero decir y que Salvador apuntó tiene que ver con la muerte la muerte es la frontera por antonomasia respecto a lo maravilloso ¿por qué? un segundito antes de pasar al tema de la muerte porque ahí nos vamos a fundir Charo muchas gracias Mauricio gracias Víctor sí justamente quería comentar de estos elementos que ya estaban diciendo estos muy simbólicos uno pues era lo del jinete que podría hacer fungir como el diablo pero no dándole permiso a Willy Vagabundo de entrar a este inframundo y con la advertencia de que precisamente no tenía que comer ni beber ni tocar nada eso me recordó mucho a a la película esta de El abrilito del fauno con Guillermo del toro cuando Ofelia baja que se mete hacia la puerta y que igualmente le dicen que no tiene que tomar ni tiene que comer nada ¿no? o sea que ¿cómo juegan ahí estos elementos? y el otro era precisamente cómo Walter Scott usa esto del vino para que es lo que mete la vacilación ¿no? la vacilación en el pues en el relato porque dices o sea si lo vivió o simplemente estaba borracho o y se lo alucinó todo ¿no? pero al final remata súper súper padre ¿no? diciendo bueno como lo comentó Víctor ahorita que tiene realmente tiene el papel o sea él sí tiene el papel pero lo tuvo desde antes lo tuvo todo el tiempo consigo o sea ya son como que todo este juego de interpretaciones pero el alcohol precisamente es como con los guardias que estaban que ven que escuchan el silbato ¿no? y luego este pues sí o sea siento que el vino es este este elemento que mete toda esta vacilación dentro del relato ¿no? pero está bien padre como al final dicen bueno pero si tiene el papel si tiene el papel y aparte a él le dijeron dónde encontrar este el dinero que es en la cuna del gato entonces van investigan entonces está bien padre como como se juega con estos elementos ¿no? como los mete a y este como los metió Walter Scott entonces pues creo que creo que era eso nada más lo que quería así comentar gracias Charo déjame aprovechar lo que dice el laberinto del fauno si no la han visto véanla ahora o véanla de nuevo porque es una película increíblemente buena este véanla con estos nuevos ojos que que está proponiendo Charo porque hay a a razón cuando aparece la infancia aparecen más cosas ¿no? cuando aparece un niño o una niña se detonan otros signos otros símbolos que están por ahí circundando piensa en esta prohibición de no toques nada y no comas nada y no le toques a si Robert en un adulto es un tipo de prohibición como de obediencia como místico como una prueba pero en en un niño en una niña es es un símbolo de crueldad también niños niñas que le cierran el refrigerador con candado que les pegan si comen lo que no deben que no digamos hay hay inundan otros símbolos la misma acción ¿no? y el laberinto del fauno yo lo voy a agregar si se dejan si quieren si pueden lo voy a agregar para que lo revisemos en las películas en el módulo de lo fantástico ya explicaremos por qué Salvador ok me puso me pusiste a pensar Vic porque ahora pienso que en tu lado en tu lado A que es el real está la posible interpretación de que lo que le pasó es que simplemente el 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 gaitero también se puso una muy buena si traía su recibo lo que no encontraban era el dinero y en su en su en su viaje tuvo un momento eureka de dónde estaba el dinero o sea en su en su en su en su en su perdida tuvo un momento de eureka de ah el dinero está aquí y es y todo esto fue como como dijiste un sueño solo cuidado con una cosa yo voy a decir recuerden la idea de lo real aquí no juega recuerden es una cosa que hablamos en la primera sesión no pongan a jugar lo lo real y lo falso lo verdadero porque no es nuestro terreno ahí la literatura siempre va a perder no como dijiste hace rato ay es que vino el duende y me movió las llaves no ya me estoy quedando viejito se me olvidó donde las puse y ya está no si lo jugamos en esa cancha la literatura siempre pierde por eso nos vamos al campo de lo verosímil no en el mundo de lo verosímil es donde podemos entonces poner en disputa qué es lo que pasó en la narración perdón victor ibas a decir algo antes de que vaya julio julio adelante yo solamente para sumar en este campo de las recomendaciones de lo que se está hablando me vino a la mente este la situación de lo que comentan en relación a la película pide el tiempo que vuelva en donde el registro espaciotemporal no ahí se juega mediante no sabes si bien viaja o es una hipnosis o esta serie de elementos que se traspasan me vino a la mente y dije bueno pues pues lo suelto para que se sume a las recomendaciones que que se vayan este haciendo a lo largo del del taller sin más era gracias perdóname me encanta porque sus recomendaciones van nutriendo el tema que vamos tratando porque hay una cosa importantísima que yo había olvidado por completo decirles que tiene que ver con lo maravilloso que con la recomendación de julio retomo el tiempo el tiempo en la narración es muy importante si está el nieto del gaitero contándonos lo que pasó hace tres generaciones casi si en la maldición de hill house que está pasando en la maldición de hill house si el narrador me cuenta la historia de manera lineal pierde todo su encanto todo su chiste lo pierde si necesita ir al futuro ir al pasado contarme algo que le pasó a la gemela de bebé bueno de chiquita contarme lo que le pasa al papá de adulto luego regresar al velorio de la mamá perdón de la de la gemela y luego volverse a ir a cuando no podían abrir el cuarto rojo en la mansión y entonces tiene que hacer este juego temporal porque si no la magia discursiva se pierde lo mismo lo que ya nos comentaba creo que fue Benjamín pero si no todo mundo lo leyó en el castillo de Otranto esta primera indicación de cuidado este es un manuscrito perdido en el tiempo que fue rescatado por los azares del destino y luego sale así no es cierto era yo perros entonces digamos si ustedes no cuidan ese espacio temporal digamos la magia del discurso empieza a perder empieza a difuminarse porque nos empieza a acercar ahora sí a ese mundo a que proponía Víctor donde no hay mucha duda y mucho que perseguir perdóname amigo ahora sí no pues están padres las recomendaciones yo quisiera también traer a colación otro tema que se planteó aquí que es el tema un poco como de enseñar o el asunto de las de las seguridades yo pienso que la historia de Willy el vagabundo no termina de configurarse como un cuento en el sentido estricto quizás cuando veamos a Poe vamos a entrar un poco a la teoría del cuento sino que más bien la historia de Willy el vagabundo pertenece todavía está centrado en el tema de las narraciones orales de la leyenda lo que el cuento me está diciendo o lo que lo que yo alcanzo a ver un poco en el texto es que si yo soy una persona como Stini o que las personas como Stini quizás alcanza a pesar de que anduvo con un sujeto que mató a muchos puritanos que fue terrible que el cuento tiene una serie de giros lingüísticos donde dicen que lo menos que le pueden decir a Red Glaunted es que se muera que es un satanás que es el mismo diablo que ha actuado de la peor manera en la vida fíjense cómo aparece un Stini que si bien ha sido un seguidor de su señor feudal lo ha sido de alguna manera por una causa forzada pero que sus sentimientos nunca han sido tan malos aunque ha hecho cosas muy malas nunca ha sido un personaje tan tan deplorable como como su como su señor feudal y entonces ese rasgo ese rasgo en el personaje y que solamente toca música a pesar de que es una pieza musical que él sabe y que se toca durante los ritos de los aquelarres y de las brujas y de los de los momentos de de contratos satánicos sólo toca para el señor es quizás lo que le da la posibilidad de salvarse es decir recuerden que cuando el cuento nos dice que cuando va a salir del inframundo o de esta taberna infernal le dice aquí nos vamos a ver dentro de un año el mismo día es decir es un sujeto que está de antemano condenado por lo que de alguna manera ha hecho o es parte de las pruebas que él tiene que él tiene que librar sin embargo el hecho de que el cuento esté como en una tesitura de leyenda donde lo sagrado donde este tiempo de lo sagrado que discurre de manera digamos paralela con el tiempo de lo profano con mi tiempo laico de pronto hay un elemento que de lo sagrado se descuelga hacia aquí y nos intersecta que son estos momentos aparentemente maravillosos que ocurren en el personaje la leyenda es un tipo de relato que nos pone en el terreno de las seguridades que quiere decir que el 1 y 2 de noviembre que son los días en que los muertos tienen permiso para levantarse de sus tumbas de sus ánimas y andar circulando entre nosotros es el único día en el que no me puedo quedar perdido en un panteón de noche se dan cuenta es decir la leyenda me cuenta lo que debo y lo que no debo hacer y creo que en el caso de Willy el vagabundo ocurre un poco ese mismo ese mismo fenómeno donde empieza a superar el terreno de la leyenda con esta con este con esta narrativa donde me empieza a conflictuar entre los códigos A y los códigos B es decir no solamente se queda en la tradición oral de lo que puede pasar sino que empieza a tener elementos narrativos mucho más complejos que empiezan a ser atractivo el relato desde el punto de vista de los elementos de los elementos que tiene esa es una cuestión que hace rato mencionaron y que yo pues no quería pasar por alto el asunto un poco de que el cuento está más bien montado sobre un asunto como de leyenda hay que recordar por ejemplo a Becker es decir este escritor español romántico donde en la mayor parte de las leyendas que nos cuenta pues nos da un poco esta seguridad desde no te internes en el monte de las ánimas el día 1 y 2 de noviembre porque no son los lobos los que te van a devorar de noche si te metes son las ánimas de los templarios que murieron en la batalla y que se levantan porque es el tiempo permisivo entonces esas seguridades son las que nos van dando un poco este tipo este tipo de reglas y que lo maravilloso tiene que ver con estos lindes que decía Salvador de la muerte es decir es muy productivo hablar de la muerte en estos tipos porque no hay manera un poco de comprobar sino simplemente está simplemente está puesto adelante Mauricio perdón por la digresión dame un segundo que tengo concierto aquí para listo les quería decir una cosa aprovechando que Víctor mencionó el día de muertos fíjense cómo lo sobrenatural está arraigado en nuestra cultura más allá de toda la racionalidad de la que ustedes puedan o quieran disponer los eventos que ocurren el primero y el dos de noviembre en México son absolutamente inexplicables para cualquier persona que no forme parte de esta cultura le van a decir así ¿cómo que van al panteón? ¿cómo que los muertos salen de sus tumbas y van a visitarlos a sus casas? ¿cómo que les cocinan a sus muertos? están ustedes pero o sea ya disparatados no tiene ningún sentido lo que están diciendo hay un tengo una anécdota de una amiga que se fue a vivir a Canadá y la amiga la amiga de mi amiga perdió a su pareja en un accidente y entonces intentando lidiar con el duelo ella le ofrece este aspecto cultural mexicano bueno nosotros nosotros lidiamos con el duelo también de esta manera ¿no? con el día de muertos se acercaba en noviembre ¿por qué no le hacemos su ofrenda? etcétera bueno la amiga canadiense no soportó cocinarle a su pareja fallecida y terminó corriendo a mi amiga de la casa ya después se encontentaron y todo pero fue fue una sobrecarga emocional muy profunda ¿cómo le estás haciendo la comida favorita a una persona que se te acaba de morir este año? pero es que es increíble ¿y cómo piensas que luego que pensamos a veces tiramos la comida ¿no? depende en qué zona del país porque en todo México se celebra distinto pero en algunas zonas ya se lo comió el muerto ya tíralo ya se lo comió el muerto ya te lo puedes comer tú ya se lo comió el muerto ya no tiene sabor en unas zonas de México vamos al panteón y les cantamos y les tocamos mariachaya en otras zonas de México les pones el camino de velas para que vengan a tu casa en unas zonas de México le pones en la mesita veladora al difunto desconocido también bueno nadie de nosotros duda jamás de eso nunca lo dudas y si lo dudas en un sistema racional de creencias igual vas y pones tu ofrenda por si las dudas dice uno ¿no? por si las dudas por si si viene el muertito hay quien se encuentre su coquita y su cigarro ¿sí? bueno esa es la manera en que opera lo maravilloso en el relato no lo piensen como creyentes de cosas rarísimas disparatadas ¿cómo va a pensar que es el diablo que le dice que vaya a buscar su recibo? bueno es tan natural para una persona del siglo XVIII pensar eso como para nosotros es fácil poner un altar en día de muertos y fíjense que ni siquiera estamos hablando de religión estoy hablando de un aspecto cultural yo me considero el más este profundo antagonista de cualquier creencia de seres divinos y supremos pero ahí está mi altar el 2 de noviembre porque es un rasgo cultural no es un rasgo religioso entonces entiéndanlo también en ese sentido el trato con el vagabundo bueno yo abro la pregunta Víctor tú tenías esta pregunta tan interesante y que la verdad me encantaría escuchar que tienen por decir porque ya tenemos el relato A el relato B y dentro del relato B tres o cuatro variaciones ¿no? ¿quién cuerno será Willy? ¿quién era el vagabundo? ¿quién le salva la vida a Stini? ¿quién le está dando permiso de redimirse frente a esta injusticia del mundo? dale, dale, dale espérame porque Marco tiene algún comentario Marco adelante gracias señores digo ahorita digo empezamos con el castillo de Otranto después nos movimos al estimado Willy y después estamos hablando de las tradiciones mexicanas de toda la cuestión de aquí de México y ahorita por lo que estoy tocando y dice el tema y dice la pregunta en el chat entonces mi pregunta es el realismo mágico es una combinación simbiosis mutante de lo maravilloso lo extraño y lo fantasioso ¿no? gracias yo no quiero responder como tan brevemente a la provocación de Marco es decir no quiero responder a su provocación pero solamente voy a adelantar que nosotros en el curso separamos la parte latinoamericana porque nos parece a Mauricio y a mí que el marco del realismo mágico es un asunto que si bien abreva en el tema de lo maravilloso europeo tiene rasgos muy particulares en su en su funcionamiento pero sí por ahí tendríamos después a lo mejor que hacer algunas intervenciones Marco respecto de lo respecto de de lo real estaría muy estaría muy interesante que hicieron un curso específico de esto la verdad mira es un poco como cuando uno está parado en la zona arqueológica frente a este asunto un poco ancestral de de las culturas antiguas de la pervivencia de los dioses muertos y vemos pasar un avión entonces está combinado en este realismo mágico el asunto del pasado con la modernidad ahí hay un asunto en el pensamiento idiosincrático de algunas culturas que está muy arraigado al realismo mágico mira nada más chocante que el día de muerte es invitar a los muertos a tu casa ¿por qué no los invitas todo el año? ¿por qué no? bueno porque es una época desde el punto de vista religioso donde tienen permiso para salir y entonces uno se circunscribe a este tipo de idiosincrasia de pensamientos que permiten hacer digamos estos vericuetos no sé estimado Mauricio si me puedas poner una pizarra déjenme tratar un poco como de avanzar un poco con el asunto de lo maravilloso que Mauricio lo ha puesto ya aquí sobre el pizarrón todos ¿todos ven la pizarra? miren lo que lo maravilloso puro digamos en un asunto muy ortodoxo hasta para Todorov tiene que ver con el mundo de lo férico es decir lo maravilloso puro estamos ubicándolo en el caso todoroviano por ejemplo en los en los en las maravillas medievales este código A que yo les planteaba en un principio este mundo del código A tiene sus propias leyes y el código B es este mundo que aparentemente está circunscrito o puede estar circunscrito a un mismo espacio y tiempo pero que no se contactan sino que son elementos que están ahí perviviendo y en algún momento en algún momento en el caso de Stini Stini cruza por una especie de voz que diabetos negros que es que es como esta puerta que le permite intersectar el mundo B y entonces más o menos en este en este mecanismo está funcionando el tema el tema de lo maravilloso en el caso todoroviano tendríamos que ir pensando todavía en estos rasgos del lenguaje si lo que le pasa a Stini en este código A en este subcódigo A que se parece al mío pero que no es el mío realmente esto que está viviendo ocurre o no ocurre porque cuando él se despierta este código B aparentemente ha desaparecido es decir él se despierta en el panteón le parece que es muy parecido al lugar al que visita al castillo de Red Glowter y entonces esto es un poco en el asunto de lo maravilloso puro lo que lo que todorov lo que todorov va en el cuento en el cuento de de la historia del Willy el vagabundo no se cumple necesariamente esto porque no estamos en lo perico medieval pero estos son los contrastes o los puntos que yo quería plantear desde el punto de vista de este esquema como el mundo de lo maravilloso es de alguna manera convive cofraterniza y en algunos casos si se dan cuenta Stini llega a esta taberna del infierno pero no le causa sorpresa es decir saben que existe pero no se cruzan estos mundos es este asunto de lo maravilloso medieval del caballero andante que de pronto tiene que salir a refrendar su sentido de caballería resarciendo un mal del mundo y sabe que al salir de la corte donde él se encuentra se va a encontrar con un mundo maravilloso y va a regresar a su mundo aparentemente sin contratiempo es decir están estos dos dos aspectos puestos dentro de un mismo contexto pero no se pero no se cruzan están digamos como como cofraternizando de una de una de una manera alterna cada mundo tiene sus leyes propias sus leyes físicas adelante mauricio perdón si que en todorov hay un dato importantísimo que se cumple en willy el vagabundo y es que estos dos mundos paralelos que cofraternizan y que se pueden parecer o no y ser medios reales o no para tenerlo claro solo como como ya se nos está acercando un poco la hora quiero quiero cerrar una cosa conceptual para que nos quede clarísimo que dice todorov no hay ninguna duda en ninguna parte del relato de nuevo no en los hechos no en el discurso no lo busquen en los hechos busquenlo en el discurso en el discurso no hay absolutamente ninguna duda nunca y se corrobora una y otra vez que willy se trajo del mundo b al mundo a el recibo no hay ninguna duda de eso todo lo demás pueden ser los brandies puede ser el chango puede ser el viento puede ser lo que quieran pero en ningún momento hay ninguna duda que ese recibo salió de ese inframundo donde estaba el fantasma cadáver demonio lo que sea de si robert si esa es la prueba esa es la flor de colerich que va a demostrar que existe ese mundo sobrenatural si tenemos una prueba fehaciente en el discurso en el discurso tenemos una prueba fehaciente en el discurso de que existe ese mundo sobrenatural ahí es cuando conceptualizamos el relato como maravilloso si si nunca se nos hubiera explicado de dónde salió ese recibo si se hubiera mantenido ahí como y qué pasó si pasó no pasó si estaba borracho no estaba borracho es otro tipo de relato si si luego nos dicen al final del cuento nos dicen es que el chango llegó y cuando estaba dormido este y le metió el recibo en el bolsillo es otro tipo de relato pero como está atendiendo a las reglas sobrenaturales de ese mundo B y nos está dando prueba fehaciente de que ese mundo supernatural existe se aceptan esas reglas y el relato continúa en ese momento estamos frente a un relato de lo maravilloso perdón Vic quería hacer el apunte no y está muy bien y aquí un poco lo que el recibo tan es fehaciente desde el punto de vista que se lo llevó del mundo B al mundo A que recuerden ustedes al final cuando lo quiere quemar no se quema más bien sale como disparado por la chimenea como un cuete es decir es algo que no que no se puede destruir además de que existe la prueba de que pues de alguna manera se enteró que hay un lugar que se llama la cuna del gato en una torre donde está el dinero y donde además se comprueba que el gato iba a estar con su señor la mañana que dijeron en la taberna del inframundo que iba a estar porque cuando va el hijo del señor feudal a verificar el dinero le salta el chango y él lo mata es decir le da le da un balazo hay un toque como de humor y entonces esa es la forma en la que el narrador encuentra para poder hacer cumplir lo que en el inframundo está diciendo que va a pasar es decir nos pone un poco en el camino del terror o del horror respecto de si Stini realmente dentro de un año va a tener que regresar porque la muerte del mono que además tiene el nombre de un de un mago por ahí de un brujo se va a cumplir en el caso del castillo de Otranto pasa un fenómeno parecido entre el código del mundo A y del mundo B es decir hay una serie de leyes que operan sobre los personajes solamente que en el castillo de Otranto el tema de la maldición se manifiesta a una serie de personajes es decir deja menos duda lo maravilloso medieval respecto de lo que está ocurriendo en el caso del cuento de Sir Walter Scott en el caso del castillo de Otranto lo que quieren hacernos saber es que realmente las maldiciones existen y que realmente Manfredo es un villano que está usurpando un lugar en Otranto que no le corresponde y que por no obedecer lo que tenía que hacer entonces se le manifiesta esta especie de sobrenatural lo sobrenatural entendido como maravilloso y entonces no le hace daño a él de manera directa sino lo que va a hacer es que le mata al hijo con raza es decir la transgresión el problema de los padres lo que mal hacen los padres es algo que va a recaer a lo mejor sobre los hijos y entonces este yelmo esta cabeza de estatua de pronto aplasta al hijo y eso esa aparición de lo sobrenatural pues no le aparece a un solo personaje sino le aparece a varios personajes el maravilloso lo maravilloso va a tener contextos distintos entre más nos vamos acercando hacia el siglo XVIII siglo XIX el sentido de la ambivalencia respecto de lo aparentemente presentado en el relato va a ser siempre más ambiguo respecto de el pasado donde los sobrenaturales siempre mucho más patentes es decir va a estar va a estar ahí tan es así pues que ocurren después los equívocos con la muerte de Matilda el padre mata a Matilda es decir un poco va llevando al personaje hacia estados exaltados mucho más mucho más digamos este como que nos acercan al mundo del error o del terror en el asunto de lo de lo sobrenatural pues un poco permítame intervenir ahí con una última cosa y si se acuerdan queríamos hablar de cómo actualizar ese terror ¿no? cómo cómo actualizar esa esa sobrenaturalidad yo creo que nadie de nosotros o pocos de nosotros quizá quizá menos que en el siglo XVIII pensaríamos que es posible encontrarnos con el diablo y hacer un pacto ¿no? este ya no está en nuestra cultura tan 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 profundizado y entonces un relato como Willy el vagabundo nos da muchas herramientas sobre el mundo pero no creo que nadie de ustedes haya terminado aterrorizada aterrorizado sin poder dormir dos noches por la historia de Willy el vagabundo ¿no? o el castillo de Otranto nos da ciertos elementos discursivos para conocer el mundo pero igual no creo que nadie se haya quedado sin dormir por el yelmo que le cayó al hijo de Manfredo ¿no? digamos pero pero si ven la maldición de Hill House van a entender que es este mismo esquema con un contexto actualizado ¿a qué si le tememos ahora a las adicciones? no a las mías a que un familiar mío esté perdido en las adicciones y esté tan perdido en las adicciones que un día termine inyectándose veneno para ratas ¿no? ¿a qué otra cosa le tengo temor? le tengo temor a seguir un oficio que no me gusta que no me gusta y a tener que trabajar en eso por el resto de mi vida ¿a qué otra cosa le temo? a ser una persona hipersensible en este mundo tan hiperjodido ¿no? con este mundo con tantas noticias con tantos muertos con tantos descabezados con tantas tragedias con tanta guerra con tanto dolor y yo ser una persona hipersensible frente a eso eso claro que me espanta y si me quita el sueño ¿sí? el suicidio el suicidio es un tema fundamental para nuestra época fundamental para nuestra época no digo que en otras épocas no lo haya sido pero actualizar el suicidio ya no por amor ya no por dolor sino porque este mundo es una porquería ¿no? digamos eso sí nos toca y entonces por eso la maldición de Hill House sí les hace pegar dos brincos aunque Willy el vagabundo no pero es la misma estructura narrativa lo que está haciendo es actualizar el discurso a cosas que con las que conectamos ahora ¿no? perdón que mi familia sí perdón que te interrumpa pero estaba Benjamín también queriendo participar quizás en esta parte adelante amigo adelante Benjamín perdón disculpen adelante no no adelante ni con Víctor ni con ti Mauro porque tomo nota yo estoy de acuerdo con esta última parte que tú has hecho la literatura en los últimos años se ha contemporaneizado no es como en el castillo de Otranto que la maldición cayó una familia y su problema era que ya no iba a subsistir ya no iba a vivir y quién sabe quién habitar el castillo de Otranto ni es el problema de quién se quedó con el dinero o no se quedó con el dinero el honor de uno sino ahora como tú estás manejando pues veamos el COVID llegan todos los antiguos miedos a que nos van a desayunar llega un mito muy fortificado entre los humanos que no debería ser es que otros seres de otros planetas entre comillas lo pongo nos vienen a destruir y tenemos que unirnos y entonces un ejemplo de eso está en Alien Alien ¿qué pasó en esa película de los 70? era un castillo abandonado por decir una nave lejos donde hay un ser que no conocemos ¿sí? y que va destruyendo además las cuestiones por la clase de los 60 primero destruye a los negros y luego destruye intenta destruir a las mujeres entonces en esa medida se ha contemporaneizado de la plática de hoy yo rescato una primera parte tuya Mauri de los tiempos hay dos tiempos en la literatura el tiempo interno de la narración y el tiempo de uno ¿sí? de la realidad que nos lleva a lo que tú dijiste a confundir lo que se dice en la lectura es decir lo que yo interpreto en la lectura y lo que yo realmente leí en la lectura ¿por qué? porque muchas veces la literatura me lleva a pensar que eso mismo puede pasar aquí y eso hay que tenerlo en cuenta y la otra es lo que Víctor ha estado haciendo énfasis el mundo A el mundo B o la esfera A y la esfera B de lo verosímil de lo maravilloso ¿sí? a lo extraordinario o sobrenatural esos tres aspectos quería remarcarlos porque siento que han sido el puntal de esta plática gracias disculpen la intervención al contrario Benjamín yo pienso que el tema de Alien es producto ancestral de Walpole finalmente creo que está dentro también la ciencia ficción empieza a ser teorizada desde el marco de lo maravilloso también muchas gracias Benjamín estamos ya sobre el tiempo y por supuesto nos ha quedado mucho asunto en el dintero yo solamente quiero en lo que nos ponen a lo mejor algún comentario en el chat sobre sobre algo que haya faltado tratar que es mucho o alguna sugerencia pongan en el chat yo quisiera que Mauricio me prestara por favor de nuevo la pizarra y les pongo lo que nos pone en el comentario les pongo mi interpretación sobre sobre el narrador estamos aquí en el mundo misterioso del mundo albe el verdadero misterio es quien es Willy o sea no si hay una taberna del infierno paradisiaca sino quién es Willy esa es la pregunta quién es Willy según usted yo lo que creo es esto pero no lo creo solo sino porque por ahí me lo encontré y después se los paso este es el cuento de Willy el vagabundo y el cuento de Willy el vagabundo es un relato enmarcado dentro de la novela de Red Glauble este cuento este cuento que yo lo conozco aquí por la historia de Willy el vagabundo no me lo está contando Willy realmente dice en el texto donde yo me encontré que la probabilidad es que Willy sea un personaje de la novela de Red Glauble a quien le haya contado la historia de su abuelo y el narrador de la historia de Willy el vagabundo en realidad se encuentra aquí que me está contando este relato pero que es la historia de Willy pero el narrador está ubicado aquí y quizás ese sea el misterio de Willy el vagabundo no lo sé ahí lo dejamos para seguir pero imagínense la poca fiabilidad de la palabra que tendría el vagabundo porque Willy el vagabundo contando la historia que le contó el nieto del gaitero que le contó el abuelo viejo que le contó la esposa del párroco ¿no? está ahí en juego la fiabilidad de la palabra exacto ese es el tema porque el cuento aún está inmerso en el asunto o el relato está inmerso en el tema de la leyenda es decir de la tradición oral más que en el asunto del narrador profesional por llamarlo de algún otro de algún otro modo pues por mi parte hoy es todo porque quiero ser ya nos pasamos un poco del tiempo y quiero ser respetuoso porque seguramente tienen otras ocupaciones estimado Mau algo con lo que se cierre la sesión sí que es una delicia compartir con ustedes muchas gracias por sus comentarios por sus participaciones ha sido no ni como o sea no me puedo imaginar mejor la primera sesión que esta qué gusto qué bueno entonces si podemos quitar la pizarra Mau listo bueno pues por mi parte es todo yo sé que hay muchas cosas en el tintero pero pues podemos seguir discutiendo recuerden que para la siguiente semana tenemos el asunto de la fe fatal pero no no se cierra este por eso son dos sesiones la conversación sobre todo esto sigue solo añadimos unas lecturas extra para el buffet y que se deleiten con lo que puedan quieran les satisfaga vale pues muchas gracias que les vaya muy bonito que tengan un excelente fin de semana y nos estamos comunicando por el chat ahí les voy a subir el video de la sesión de hoy para quien no lo vio quien lo quiera ver y pues nada Vic algo más no este te veo en dos minutos después de la sesión después de cerrar te veo dos minutos cerramos ya entonces que les vaya muy bonito que tengan buen fin de semana excelente fin de semana gracias a todos todas gracias hasta luego a todos cuídense gracias